Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más. Para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, consideralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo. Entonces, lo que hoy, en este domingo, verá, la palabra de Dios nos trae. Las tres lecturas son lecturas maravillosas. Comenzamos con esa primera del libro de Ezequiel. Y pa'itego, añade. Cada uno de nosotros, dice, es un sentinela. Más vio la 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 sentinela. Entonces, nuestros jóvenes ya no saben más eso. Y necesitamos, ¿verdad? Entonces, tener un poco esa capacidad, ese ojo crítico, el mirar, saber. Entonces, queridos hermanos, aquí la palabra de Dios, lo que hoy nos está diciendo, es justamente que todos tenemos responsabilidad. Ustedes saben que Ezequiel, justamente, es el que nos hace esta teología tan maravillosa, nos presenta el de la responsabilidad personal. Responsabilidad personal. Siempre añade una responsabilidad social. Es decir, todos, verá, somos responsables de los demás. Pero ahora Ezequiel quiere hacer responsable a cada uno. Primero de sus acciones. Primero de sus acciones. Pero esa acción que yo estoy haciendo, evidentemente, que redunda en beneficio después de mi comunidad. Y por lo tanto, hijo de hombre, yo te he puesto como sentinela de la casa de Israel. Y esto nos tiene que ayudar, ¿verdad? A entender. Bueno, la segunda lectura, la misma cosa, queridos hermanos, es este mensaje que nos hace. Porque Pablo, cuando escribe a los cristianos de Roma, le dice luego, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Te hago la ley a San Agustín, que en estos días, también pasados, el mes pasado, estuvimos celebrando, ¿verdad? Ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Es decir, la única deuda que nosotros tenemos unos para con los otros es el amor. La yajajuno peñanderapisávea lleva. Entonces, evidentemente, Entonces, por eso nos dice que la única deuda, Que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. Y claro, queridos hermanos, si nosotros comenzamos a enriquecernos ilícitamente, ¿verdad? Es porque quiere decir que no le amamos a nadie. ¿Verdad las famosas? Que al pobre le coman michi, ¿verdad? Que, no sé, a mi hermano, ya sube pesa y se ha llevado. Pues muchos entienden o quieren entender, ¿verdad? Que cuando hablamos del pobre, hablamos de más o menos cómo nacieron ya con ese chip. Para que, eno malo, ya pobre, a Pichatante Mahoy a llevar. Claro que después de un cierto tiempo, Pichatante Mahoy, porque ya no le diste la oportunidad de crecer en salud, de crecer en educación, de crecer, entonces, en el aspecto de poder gobernarse a sí mismo con valores y principios. Queridos hermanos, nosotros sabemos que es muy difícil la parte de la educación. ¿Por qué en su familia, papá, mamá, cuando ustedes se tienen que responsabilizar a su hijo? ¡Ja! La pesa pesa andina. Si vos, verdaderamente, no sos un buen papá, no le acompañas a tu hijo, a tu hija, evidentemente que después tu hijo, tu hija, se descarrían, ¿entienden? La educación es el elemento fundamental y esencial, ¿verdad? Educación no es porque le mando al mejor colegio del mundo o le saco del país, ¿verdad? La educación son los valores de la honestidad. Y entonces, se dan cuenta que si nosotros eso entendemos, justamente, dice, la única deuda con los demás sea la del amor, sea la del amor, te hablan de deuda, yo te debo a vos, ¿sabes qué? Te debo amor y entonces voy a respetarte y voy a hacer lo que tengo que hacer en el lugar donde yo me encuentro, yo como sacerdote. Entonces, la única deuda que yo como sacerdote tengo que tener contigo es el amor. Va y dice, o sea, andé laico tememos y es como sacerdote dentro de mi misterio. Y bueno, acélaros, ajuno, ayapotas, mares y montes, angaña, tendén de gelandera, así, ya velan, en el hospital, pues padre, mi mamá se está por morir a escalar lugar. Padre, usted me puede ayudar a bendecir mi casa. Padre, estoy en esta situación, me puede ayudar con mis hijos. Padre, usted me puede ayudar con mi matrimonio. Padre, pese a padre, padre, todo, ¿verdad? Apea y tea, pero yo estoy poniéndolo más un ejemplo de lo que yo estoy viviendo a la jendúa, oye, rué, a la gente, ayepa. Pero peisana, a de iñande, a jenduca, uno, ayepa. Y entonces, hagamos bien las cosas, hagamos que funcione, ¿verdad? La vida cristiana auténticamente porque somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Y el evangelio, Mateo, evidentemente que nos habla de lo mismo. Pero Mateo, aquí va mucho más. Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Es decir, que agrega un elemento, porque quiere decir que esta deuda, entonces cada vez se hace una deuda mayor, porque... Estamos en pecado. Y entonces tenemos que ayudarnos, porque hay mucha corrupción. Entonces tenemos que ayudarnos, tenemos que decirnos. Yo sé que nos duele y nos cuesta escuchar, escuchar, ¿verdad? Cuando alguien mete el dedo en la llaga. Ya es ahí, señal, ya lleva. Así, nada, ¿verdad? Queremos hacer lo nuestro, queremos seguir con lo nuestro, queremos vivir de acuerdo a lo que nosotros queremos, etcétera, etcétera. Pero, queridos amigos, nosotros tenemos que mirar un poquitito más allá. Tenemos que procurar verdaderamente, entonces, ayudarnos. Y por eso dice, primero, dile tú, corrígelo. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, entonces ahora es la comunidad. Es noido, o tres. Hando penas y llegan, les he llamado a toda la comunidad. Y si no les hace caso, rey, bueno, va, y apota. Quiere decir que este no es digno de estar aquí, en este puesto. Yo no sé por qué le ponemos a tanta gente que ya sabemos, ¿verdad? Que nunca cumplieron bien las cosas, que siempre estuvieron en cosas muy, muy, muy turbias. Y seguimos nosotros, seguimos con lo mismo, ¿verdad? Entonces, quiere decir, o que no nos dimos cuenta, o si no, ¿saben qué? Somos zorritos, zorritesa, zorritesa, o sea, queremos seguir en lo mismo. Entonces, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos invita, ¿verdad? A corregirnos, a ayudarnos, a darnos cuenta en la situación en la que estamos metidos, ¿verdad? Y desde ahí entonces vamos a esforzarnos, y desde ahí entonces vamos a dar un paso importante, importantísimo. En nuestra misma vida, en nuestra familia, y sobre todo en nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea.